Gracias. Quiero decirle en relación al tratado del TPP, es una de las cosas que más nos preocupan en este momento. Quiero repetir la frase que usted dijo, porque creo que con esa podemos entender varios aspectos que están detrás. Usted dice, nada demuestra que la apertura fue una estrategia correcta y en efecto, nada lo demuestra. Antes, cuando el desarrollo estabilizador, nuestro país crecía a tasas 6, 7, 10 por ciento. Después de la entrada de México al GAT y todo lo demás, a partir del 82 en adelante, las tasas de crecimiento se vinieron hacia abajo. Hoy día tenemos el promedio de 1.9 por ciento del PIB como tasa de crecimiento promedio anual. Entonces, tenemos que revisar, en primer lugar, la política, más aún la política económica, no puede ser una política estática, no puede ser en abstracto, no puede no tomar en cuenta el momento histórico que se vive, no puede no puede tomar en cuenta las circunstancias cambiantes del mundo global. Cuando se firmó el TLC, por ejemplo, el Telecán, Estados Unidos era otro, Europa era otra, Asia y China eran otros. Hoy día, Estados Unidos es una economía en recesión, lleva 10 años en recesión y cada vez va más en recesión. Europa está viviendo todo lo que ya sabemos y lo que usted subraya, hay nuevas potencias. Y yo subrayo América Latina, es una nueva potencia que nos queda muy cerquita. También China, también Asia son nuevas potencias. Aquí habría que decir que hacer una evaluación, si la apertura, cuál es el resultado de esta apertura indiscriminada. Porque hicimos un tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero si hay una economía proteccionista en el planeta, se llama Estados Unidos de Norteamérica. Que cuando uno quiere exportar su atún o el, en fin, nuestros productos, no, este es tan sabroso que nos quitaron, al aguacate y otros. Estados Unidos nos pone una barrera proteccionista. Ahora, nuestros autos, nuestros camiones, muchas de nuestras manufacturas no pueden pasar, porque estamos ante el tope de la economía más proteccionista. Entonces, a veces somos más papistas que el Papa, a veces somos más aperturistas que quien comanda los esfuerzos aperturistas en el mundo. Y es por una razón, no tenemos una competencia justa con Estados Unidos. Y ya lo expliqué por qué. Ellos no pierden, ellos nunca arriesgan su capital. ¿Por qué entonces México tiene que ir así como el caballo, sin ver? Tenemos que hacer una evaluación de cómo le ha ido a nuestro país. Apenas cuando se acaba de dar esta crisis económica en Estados Unidos, este 2008, 2009 y de la cual no ha podido salir Estados Unidos, se presentaron dos perspectivas económicas para México. Una, que además lo dijo también Enrique Peña Nieto en su toma de protesta allá en el Palacio Nacional. Aplicar medidas heterodoxas, voltear al mercado nacional, fortalecer nuestro mercado interno, hacer, fortalecer primero nuestra producción industrial, detonar nuestro crecimiento económico, tener una fuerte inversión en México para después competir en igualdad de condiciones, con fortaleza productiva, con fortaleza económica. De otra manera, si nos vamos como estamos a seguir abriendo mercados, la verdad va a ser una medicina que nos ha hecho daño y ahora nos va a poner peor. Nosotros, desde luego, no podemos compartir varias de las cuestiones que tiene el TPP, voy a decir varias para no abusar de la palabra. Una, para empezar, es que las empresas extranjeras van a tener derecho de enjuiciar a economías soberanas como la de México, si a una empresa transnacional no conviene a sus intereses. Parte de los contenidos puede amenazar el acceso de los medicamentos a los países en desarrollo como lo es México. Pone en peligro el libre acceso a internet y me preocupa mucho que las negociaciones no sean transparentes, porque en efecto, primero México era un país invitado, llamémosle así, pero a partir de que Barack Obama abre su boca y dice que México debe de ser invitado, entre comillas invitado, al día siguiente se movió el mundo y México ya cambió, anunció que formaba parte del TPP y que había ingresado formalmente, porque lo ordenó, por decirlo de algún modo, Barack Obama. No, nuestro país es un país soberano y lo vamos a seguir remarcando y subrayando y nosotros vamos a tratar de que se respete esa soberanía que tiene nuestro país. Aceptar el TPP implica modificar nuestra legislación, lo dice el propio tratado, implica que quien firme ese tratado va a modificar su legislación para hacerla armónica a esos nuevos protocolos, a esas nuevas convenciones y, por ejemplo, en el tema de protección de derechos de autor, que así le llaman, pero no es más que el control de la libertad que hoy tenemos en internet. Además, ese tratado criminaliza, criminaliza a los proveedores de internet y yo no sé si usted sepa, va llegando, aunque ya tiene tiempo, pero usted ha de saber que en México hay un rechazo de sectores muy importantes de la sociedad al ingreso de México al TPP. El PRD se inscribe dentro de esos sectores de la sociedad, que nos preocupa el ingreso de México al TPP y creemos que como todo país democrático, no solamente lo que ya decía la senadora Gabriela Cuevas, en el caso del Senado estamos en igualdad de condiciones. Si el Senado tiene alguna facultad, es en materia de relaciones exteriores, en la aprobación de tratados internacionales, y no es de que ustedes vayan y luego nos traigan la información que quieran y luego aquí con su mayoría se apruebe. No, es el Senado, de acuerdo a la Constitución, está en igualdad de condiciones que el Ejecutivo en esta materia. Y debe de ir una delegación mixta de Ejecutivo y Legislativo para recibir la misma información en forma directa, el Senado con su soberanía tomar sus propias decisiones y luego evaluar juntos la firma o no de un tratado así. Eso es en relación al Senado, pero en relación a la sociedad debieran haberse, abrirse mesas de trabajo con las academias, con los expertos. Deberíamos de platicar con los defensores de derechos, por ejemplo, los derechos de autor a los que alude. Deberíamos de abrir el debate con la sociedad civil, no nos conformemos con una decisión autoritaria. Yo termino con lo mismo que usted decía, me van a preguntar que para qué vamos a hablar de Nueva Zelanda y de Malasia y de Vietnam. Si ya tenemos con Estados Unidos y con Canadá un paquetote, para qué un mayor paquetote. Bueno, vuelvo a preguntar, si ya tenemos un resultado de cómo nos va con un tratado de libre comercio como el Telecán, para qué abrir un nuevo tratado de libre comercio con Vietnam, con Nueva Zelanda, con Singapur, con Malasia, con Australia, con todos esos países que quedan muy lejos de México. ¿Qué pasa para México? Que ellos, que son potencias, les facilita aprovechar un mercado como el mexicano, de más de 100 millones de personas, 110, 12 millones de personas, que ellos por la economía productiva que tienen, sí pueden aprovechar el mercado de México. Pero México, que tiene una economía débil productivamente comparado con esos países, estar tan lejos aumenta sus costos de producción y lo único que vamos a hacer es abrir nuestro mercado a otras economías. Y yo soy de las que defienden, desde luego, la apertura y defienden el equilibrio entre el mercado interno y el mercado exterior. Pero aquí estamos, como usted bien lo dijo, dos terceras partes de nuestro comercio son comercio exterior, ni siquiera lo equilibran, todo está volcado al comercio exterior y descuidan el mercado nacional. Y esto va a poner en riesgo lo poco que hay de mercado de producción de nuestras industrias, de nuestra economía. El sector exportador está ayudando a un sector muy privilegiado de la población de México y está descuidando a millones de mexicanos. ¿Qué debemos hacer entonces? Sí, continuar con la apertura comercial y seguir potenciando nuestro mercado exterior, pero si no lo hacemos a la par de fortalecer nuestro mercado nacional, abrir este indiscriminado mercado a la importación de mercancías ahora ya de todo el mundo sin ton y son, pues simplemente ahora nos vamos a quedar en cero. Si así estamos en 1.9, la desventaja entre exportar, el valor de nuestras exportaciones es muy inferior al valor de nuestras importaciones. Eso lo dice el último informe que nos entregó en el Senado. Entonces, realmente esto es muy preocupante por muchas razones. No da tiempo de explicar tantas cosas, pero espero que del 4 al, ahora en marzo, que ya quieren firmarlo, antes de comprometer la firma de México, el Senado tenga su propia opinión.